Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de Ciudadanos del lunes 19 de mayo de 2014. Hoy empezamos la recta final de la campaña electoral de las europeas en 2014 y lo hacemos con un dato que consideramos muy, muy negativo, que es que estamos llegando ya a unos números que son preocupantes. Vamos a batir el récord de abstención, esto es lo que nos están indicando todas las encuestas, una abstención que puede llegar incluso a superar el 60% según alguna de las encuestas. Una abstención que debe tener causas diversas, con seguridad, pero que solamente tiene un beneficiario que es el bipartidismo menguante. Estos son los verdaderos beneficiarios de esta corriente abstencionista que parece que va a impregnar las elecciones del próximo domingo del 25 de mayo. Llama mucho, mucho la atención que España sea el único país de la Unión Europea que no permite, que no ha permitido publicidad institucional del Parlamento Europeo incentivando a la participación. Un derecho que tienen todos los ciudadanos europeos a participar en estos comicios, que desde luego no coarta para nada el derecho que tiene individualmente cualquier ciudadano de abstenerse, si es su voluntad de participar en estas elecciones. Pero llama muchísimo la atención que la Junta Electoral Central haya hecho una interpretación de la ley electoral general que pensamos que no se corresponde con la necesidad, con lo que realmente es el espíritu de esa propia ley. Es para nosotros una decisión incomprensible de la Junta Electoral. No la entendemos. No la entendemos. Desde luego nos consta que en Europa tampoco se entiende. Y además, he de decirles que desde Ciudadanos tampoco la compartimos. No compartimos que informar a los ciudadanos que el próximo domingo, que el 25 de mayo, hay elecciones, sea contrario a derecho. La abstención pensamos que es consecuencia, en parte, precisamente, de la desinformación. Hay otras causas, seguro, pero también es en buena medida consecuencia de la desinformación. Llegar a la recta final de las elecciones con casi uno de cada cinco ciudadanos españoles, desconociendo que el próximo domingo hay comicios europeos, que el próximo domingo se elige un próximo Parlamento europeo, no tiene sentido. Y solo beneficia, repito, al bipartidismo marchito. A un bipartidismo que, a pesar de todo, lo tiene difícil. Y lo tiene difícil, si hacemos caso también, a la sangría que están padeciendo, según todas las encuestas. A esa reducción, a esa sangría de votos que están padeciendo ambos partidos, que están intentando salvar los muebles, que están intentando mantener unas cotas de apoyo que distarán muchísimo de las que han obtenido, por ejemplo, en los últimos comicios de 2009. Encaramos la recta final desde Ciudadanos, muy bien posicionados. Seguimos teniendo, ni más ni menos que al candidato mejor valorado por el conjunto de los ciudadanos españoles. Es el mejor candidato, a nuestro entender, pero además es el más valorado por el conjunto de los ciudadanos. Y tenemos ya el líder político mejor valorado en España. Javier Nart es el mejor candidato, Albert Rivera es el político más valorado por el conjunto de los españoles. Además, seguimos en una tendencia clara de crecimiento en intención de voto y muy cerca de consolidar el segundo eurodiputado, muy cerca de consolidar el que tengamos, a partir del 25 de mayo, dos eurodiputados en el Parlamento Europeo. Desde luego, he de manifestarles que desde Ciudadanos seguiremos trabajando desde la humildad, informando, movilizando, para que los ciudadanos participen. Porque pensamos que la participación no solo es un derecho, sino que en estos comicios en concreto es además una necesidad. Hay que recordar la importancia que tiene el Parlamento Europeo para el conjunto de los españoles. La importancia de la normativa, de la ingente normativa que procede de Europa directamente, que viene de la Comisión y del Parlamento, y la importancia que tiene en nuestras vidas, en nuestra actividad cotidiana, en la transposición normativa que se hace de esas directivas que vienen del Parlamento. Nosotros, como hemos hecho siempre, ciudadanos, seguiremos dando la cara. Seguiremos dando la cara a nuestro estilo, como hemos hecho siempre. Ni detrás de una pantalla de plasma, ni detrás de una bandera. Defendiendo los derechos del conjunto de los ciudadanos españoles, impulsando la consolidación política de la Unión Europea. Dando la cara, como hacemos en todos nuestros actos, ante los ciudadanos. Ante los ciudadanos, no ante la Asamblea. Ante los ciudadanos. Ciudadanos contribuirá en el Parlamento Europeo a construir la Unión Política de Europa. Desde la humildad, pero con el convencimiento de que es la garantía de libertad, la garantía de igualdad, de solidaridad, de prosperidad y de bienestar y de paz. Y lo haremos, como venimos diciendo en los últimos tiempos, desde la fuerza de la Unión. Desde una España fuerte y unida. Sí, unida. Porque, además, no necesitamos ganarnos Europa. Porque ya somos Europa. Porque Europa es nuestra realidad y nuestro futuro. Una Europa, hay que reconocerlo, que todavía es imperfecta. Que es mejorable. Que necesita reforzar la Unión Política y el compromiso social. Es una tarea necesaria a la que Ciudadanos dará impulso, impulso firme, desde el Parlamento Europeo. El 25 de mayo llevaremos la voz de los ciudadanos, de nuestros conciudadanos a Bruselas y a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, para contribuir a la construcción de una España y una Europa de ciudadanos. Este 25 de mayo empieza una nueva etapa para movilizar a la ciudadanía desde la ilusión de compartir un proyecto común. Una España unida en una Europa más fuerte, más democrática, más social y más solidaria. Y a eso contribuirán nuestros, por lo menos, dos eurodiputados a partir del próximo domingo, a partir del próximo 25 de mayo, una vez se hayan celebrado estos comicios. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta.